Música Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Y en este último bloque de Mundo Agro, más noticias vinculadas al mundo de la ganadería. Ya mismo las presentamos de esta forma. Grupo Sincor, somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero. Alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor, asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales. Premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor, contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor, ruta 9 kilómetros 760 sin zacate. Sincor. Bueno Oscar, queríamos charlar contigo para que nos cuente un poco de la actividad que vienen haciendo desde hace muchos años en la zona de Río Primero. Y realmente es un orgullo para la provincia de Córdoba. Sí, más de 40 años en la actividad, haciendo tripas saladas para los embutidos. Y vendemos todos los insumos que necesita la empresa figuarífica del chacinado. Estamos radicados en Río Primero, tenemos nuestra planta industrial, y desde hace 5 años, la segunda planta radicada en Asunción, Paraguay, que bueno, la empresa se llama en Paraguay Suite SRL, en honor a Dulce. ¿Cómo nace esta actividad? ¿Por qué te inclinaste a este rubro tan específico? Mirá, esta actividad tiene historia. Mis padres tenían comercio de ramos generales y por allá, por los años 60, se hacían muchos embutidos en el campo y necesitábamos vender y comprar. Decidí venir a buscar a la ciudad de Córdoba, me encontré con una tradicional firma, Feli Pascual de Hijos, en esa época. Y bueno, primero empezamos comprando y posteriormente nos dedicamos a la elaboración. ¿Cómo está la actividad? ¿Qué es lo que más te convence y qué es lo que más te preocupa? Mirá, la actividad está decaída, sabemos todos los problemas que tenemos en el rubro frigorífico, no escapamos a ellos, pero seguimos pensando hacia el futuro, seguimos pensando en adelante y por eso mantenemos la actividad y seguimos trabajando. Bien, ¿hay posibilidades de exportar estos productos que tanto se consumen aquí en el país? Sí, nosotros hace 20 años exportamos estos productos a Alemania, España, Italia, algunos terceros países, pero bueno, hoy también tenemos algunos problemas que gracias a la actual gobierno y a todas nuestras gestiones y a la provincia de Córdoba en especial, en el cual hago un agradecimiento extensivo que nos apoya. Estamos tratando de buscar los caminos para volver a estar presente en toda esta actividad. ¿Ustedes ven que el gobierno está preocupado en la búsqueda de nuevos mercados o de sostener los que ya existen? Sí, evidentemente el Estado en este momento está buscando nuevos estados, sobre todo buscando herramientas para que podamos llegar a esos mercados. Nosotros a nivel internacional somos miembro del INSCA, INSCA es la Asociación Mundial de Laboradores de Tripas, que nos juntamos todos los años en distintos países del mundo y bueno, vamos testeando año a año las posibilidades de poder seguir trabajando. Oscar, te prometemos una visita en Río Primero porque la actividad realmente es muy noble y este sistema tiene que continuar. Cuando ustedes gusten estamos a vuestra disposición, gracias por interesarse, no es muy común hablar de tripas, pero bueno, es nuestra actividad, es lo que aprendimos a hacer y es lo que estamos haciendo. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa, por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a Descubrir Monsanto y se parte de la conversación. Llega al norte cordobés de Color Pinturerías, colores preparados a su gusto, todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte 231, esquina San Luis. Y hasta aquí estuvimos con Mundo Agro, nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Gracias por la compañía y recordá de visitar nuestra página www.mundoagrocba.com.ar Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!